Tras meses de estar con Valenciente, Andrés García partió en su casa en Acapulco. Fue la esposa del actor Margarita Portillo quien detalló a través de las redes sociales cómo vivió al istrío en sus últimas horas de vida. Quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación. Que mi esposo Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús, escribió Portillo en la cuenta de Instagram del actor. Andrés recibió tratamiento el día domingo 2 de abril en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa pero ya estaba muy cansado. Recibió la extrema unción el día lunes 3 de abril estando yo a su lado así como mi hermana y su enfermero. Según Portillo ella estuvo a un lado de García hasta que el artista dio su último suspiro. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios, Andrés abandonó este plano terrenal. Tras detectarse que padecía cirrosis hepática, el actor nacido en República Dominicana tuvo complicaciones que lo llevaron al hospital. De hecho, a finales de 2022 García se desmayó en su casa. García nació en República Dominicana y fue hijo del aviador Andrés García Calle. Durante su infancia se trasladó a Chile y luego a México, país en el que viviría hasta sus últimos días. El hojiverde saltó a la fama en 1967 gracias a la película Chanuk.